Amigos muy buenas tardes, muy buenos días, espero que sean muy pero muy bien Excelente domingo y que vamos a hacer hoy, vamos a pintar la tapa del motor del bocho Aquí ya la quité, pero la tengo por ahí, por ahí la tengo Vamos a pintar la tapa del motor, ya saben como el proceso, vamos a lijar, vamos a emprimear Y a poner la pintura y a poner el transparente, pero ahorita vamos a lijar Si me da chance pongo el primer porque la pintura no hubo, ahora no hubo, ni modo Yo creo que va a ser hasta mañana, pero vamos a ver el avance del coche Bien amigos aquí tenemos el coche, ahí está el motor destapado, ahí está la tapa del motor que vamos a lijar Tiene varios detallitos, por ejemplo este, este rayón, o sea tiene varios detalles Pero si se soluciona y va a salir El estado actual del coche, pues ya, como ya pueden ver ya pintamos todo este costado Esto me falta, como se ensució la última vez que hicimos lo del toldo Tengo que lijar y pintar nada más este cacho, pero eso se lo dejo hasta el final Ya pintamos todo el costado, ya pintamos el toldo Y si nos vamos de este lado, esta salpicadera se la voy a cambiar Esta no la voy a pintar, pero por ejemplo aquí yo ya puse primer a este costado Y ya le puse azul aquí Allá, como está muy, pero muy, muy mal la lámina, muy fea Vean el estado de la lámina, como está Todo esto, pues voy a, bueno, comprar el removedor Esta va a ser la más difícil y va a ser la última Esta puerta Pero pues esta ya está empremada Ya está pintada y esta salpicadera la vamos a cambiar El frente, pues ya como pueden ver está bien Y ahora vamos a hacer la tapa del motor Y con calma vamos a hacer la cola del motor Que es esta, esta es la colita Entonces ya se la saben, vamos a lijar Vean bien como está Y ahorita van a ver como queda Así que vamos a empezar Ok amigos, ya terminamos de lijar el coche Bueno la tapa, vean todo lo que tenía Los detalles, los golpes, este rayón Pues ya le lijamos prácticamente toda la tapa Ya empapelamos, bueno le puse cinta Nada más esta cosa de metal Y la tapa, la llave cromada No sé como se llama Aquí pues ya estábamos llegando a color original Se ve bordo así como con grumos Pero está liso Entonces para que vean que ya Ya está Y ya tenemos aquí preparada la pintura Para empezar a pintar Así que vamos a darle con todo Así que vamos a darle con todo Así que vamos a darle con todo Gracias por ver el video 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 Listo amigos Ya está casi terminada la tapa del motor O sea se alcanzan a ver pocos detalles Ahí nada más se alcanza a ver La línea que tenía como un rayón Pero me falta aplicarle mínimo Unas dos capas más de primer Pero lo que pasa es que como ya no Hoy es domingo Y hoy quise comprar la pintura del color No había Así que Nada más le voy a dejar unas dos capas Y yo creo que mañana en la noche Y yo creo que mañana en la noche Y yo creo que mañana en la noche estaremos pintando bien Pero como se va a quedar un día Así sin pintar Mañana le voy a dar una sentada con una lija Para que todo el polvo y eso que se había pegado Se los desaparezcamos Le doy otra pasada de primer Y al final le damos un pasada De la pintura que es Pero Prefiero mil veces que se vea así Como se veía ahorita No da la tapa Pero prefiero mil veces que se vea bonito Así que Para ustedes va a ser un cambio de dos segundos Para mi va a ser un par de horas Así que nos vemos ahorita Y amigos como lo prometí Ya es un día después Ya conseguí la pintura Ahí está el poderoso Está sin motor Lo subí porque tengo visitas Ese coche se queda aquí guardado hoy Pero como les dije La tapa del motor Como se quedó un día Le pudo haber caído polvo Y todo eso Y una pequeña lija En mi caso esta es una mil O mil doscientos Es una muy fina Le damos una pasadita Para que se quite toda la tierra Lo que haya pegado Nada más una pasada así leve Para que todo lo que se le haya pegado polvo Eso se quite Y después ya vamos a pintar Así que vamos a darle Ok amigos Como les dije Ya venimos de chambear Justamente venimos llegando Y ya la terminé de lijar Ya le dimos una pasada Con la mil doscientos Le echamos agua Le esperamos a que se seque Y ya empezamos con el proceso Del pintado Así que el poderoso Ya se va a ver Así Ya el platerito De la tapa del motor Así que vamos a darle con todo Así que vamos a darle con el proceso 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo pinté, me ensucie un poco las manos y ahorita nos metemos a bañar. Pero amigos, este video, como todos, es muy sencillo. La verdad, la tapa del motor fue algo que ya me urgía cambiarle. Bueno, pintarle porque ya descuadraba muy feo el color. De un lado era azul, el toldo era todo plateado y la tapa del motor, toda fea. El costado del coche también está feo. Bueno, el costado del coche, el costado del copiloto, en la parte de atrás ya está pintado de azul y plateado. Ya pintamos la tapa del motor. Me falta pintar la cola, que es la que está abajo del motor, y la puerta del copiloto completa. Yo creo que para acabar el coche de pintura nos tenemos un 15%, nos falta 15% de acabarlo. Nada más ya está muy fácil de acabarlos. Y como pueden ver en este video, la tapa del motor yo la quité. Es muy sencillo quitarla, solo son 4 tornillos 10 y listo. La quité y lo que le hicimos, la lijamos, todas las rayos de horas que tenía, todo lo lijamos, lo lijamos muy bien. Obviamente va a quedar como que la marca del rayón, porque tiene como que le hicieron con una llave así toda la tapa al motor. Porque ahí subió la lámina y decía, obviamente hace falta pasta para el coche. No la sé aplicar. Me gustaría intentarlo, pero no la sé aplicar. Entonces no me he querido meter en ese tema. Pero la pintamos, le echamos primer, le echamos la pintura y le echamos su transparente. De primer le eché como dos capas. El primer, lo que me gusta del primer es muy, con muy poco, haces bastante porque agarra muy bien el color. Entonces dos capas de primer y de pintura fueron como tres, sí, como tres de plateado. Porque lo único que no me gusta de ese plateado es que como es muy brillante, digamos, en ciertas secciones. Estás viendo y se ve brilloso todo, se ve parejo, pero... Lo ves desde otro ángulo y se ve que le falta, ¿no? Entonces me tardó un poquito porque le di buenas manos. Y su transparente. La verdad se ve muy padre la tapa al motor. Se ve genial con esa placa de Alemania. Ese portaplacas, la tapa al motor levantada. Lo único que no me gusta es la placa. Ya está toda descolorida. Se ve muy bonito con unas placas oficiales, nuevas. Pero ya pronto, si Dios quiere el año que entra, hubo una forma, una... No sé cómo estuvo que el presidente de México firmó algo para que los autos irregulares puedan ser regularizados. Entonces mi coche es irregular porque es de la Ciudad de México. Yo vivo en el Estado de México y se deben como cinco años. No tengo que pagar mucho. De hecho no tengo que pagar mucho para replacar y verificar. Son como tres mil pesos en total. Pero no lo he querido hacer porque quiero terminar primero el coche. Entonces se veía muy bien con las placas. Que esperamos que ya lo hagamos pronto. La placa, ¿qué más nos falta? Voy a pintar la cola del motor. Voy a quitar la defensa. Tengo que me dar a cortar la defensa. Y hacer la puerta. Pero amigos ya saben. Ya saben que este video es... Siempre les enseño todo lo que le hago al bocho. Todo, todo, todo. Estamos echándole las ganas al tóxico para terminarlo. La meta es terminarlo de aquí a fin de año. Y acabamos. Pues ya le voy a dar más candela a la pintura. Ya casi acabamos. Me falta muy poco. Pero amigos espero que les haya gustado. Otra vez y un buen consejo. Yo no soy un experto en pintura. Yo no soy profesional. Yo no me dedico a la pintura. De hecho me dedico a la mecánica. Pero como les he dicho. Mi coche se veía feo. En un principio. Estaban a ver una foto aquí. Como se veía antes. Se veía feo. Y prefiero mil veces que se vea un poquito más bonito. A que se vea feo. Aparte yo lo estoy haciendo. Como dicen. Pues es mi coche. Yo hago con mi coche lo que yo quiera. Hay muchos estilos. Hay muchas cosas que le hacen a los bochos. Yo lo quiero pintar. Que a lo menos de lejos. Ah se vea bonito. O se vea pintado. Ya de cerca. Pues obviamente se le ven los detalles. Pero no quedó tan mal. Se ve muy bien. Entonces vuelvo a lo mismo. Si es su coche. Si ustedes tienen ganas. Que nadie les diga que hacer. Que nadie les diga se ve mal. Si eso es suyo. Full, full, full. Háganlo a lo que ustedes quieran. Obviamente se pueden pedir consejos. Yo lo sé. Pero full, full a lo que les gusta. Y pues es mi coche. Me gusta como se ve. Y espero que me den su opinión. Y que les dejen en los comentarios aquí abajo. Que opinan. Que tal como se ve. O algún consejo. O unas recomendaciones. Les repito. Yo no soy ningún experto. Simplemente trato de hacer las cosas por mi coche. Por mi propia mano. Para que se vea bien. Y pues me salga barato. O sea. Algún día lo voy a pintar. Algún día lo voy a pintar súper bien. Entonces toda la pintura que le pusimos. Bye. Pero algún día. Y pues eso es todo. Y están muy pendientes. Porque. Si Dios quiere. No sé si en esta semana. O en la siguiente. Se vino un video muy esperado. Muy, muy, muy esperado. Por mí. Mandé a hacer algo. Un pequeño. Spoiler alert. Mandé a hacer algo. A Palbocho. A Guadalajara. Por ahí conozco a alguien. Alguien que me va a gustar. No. No. No coman a Andrés. El bocho se va a ver. Le va a dar un toque. Que hasta yo creo que me va a hacer llorar. Pero. Para un siguiente video. Que se viene. Yo espero lo de la sorpresa. La pintura. Quiero reglar los asientos. Y varias cosas. ¿No? Pero ya saben. Siempre andamos al 100. Síguenme en mis redes sociales. Porque subí fotos. Subí historias. Aquí están mis redes sociales. Lo que quieran. Pregúntenme. Lo que sea. Amigos. Lo que sea. Muchísimas gracias por seguir viéndome. Muchísimas gracias por comentar. Un saludo a mis amigos de Perú. Perú andamos muy bien. A mis hijos de Estados Unidos. Allá arriba en Estados Unidos. Y obviamente a mis amigos de México. Pues México lindo y querido. ¿No? A chingarle con los bochos. Yo soy Richard. Espero que estén muy. Pero muy bien. Y nos vemos en un siguiente video. Chau. 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 Chau.